Este lunes, en punto de las 10 de la mañana, el decano Francisco Luis Yáñez Armijo se registró como candidato a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia en un proceso en el que pudiera contender contra nuevas elecciones, pues hasta el cierre de esta edición no se registró ningún otro contrincante. Acompañado por estudiantes y maestros, el catedrático se registró como aspirante a la dirección de jurisprudencia para el periodo 2017-2020, en un proceso electoral que culminará el próximo jueves 2 de marzo, cuando se celebren las votaciones. Yáñez Armijo acudió a entregar la papelería correspondiente ante el Consejo Directivo y, posteriormente, brindó en un breve mensaje donde invitó a los estudiantes a seguir trabajando a favor de jurisprudencia. Además, agradeció el apoyo del alumnado y del grupo de maestros a quienes invitó a formar parte de su proyecto en aras de mantener un Jurisprudencia unido. Buenos abogados, buenos jueces, buenos magistrados, buenos servidores públicos, para que puedan el día de mañana desempeñar su responsabilidad allá en la sociedad.